Que se escuche tío, quiero poner eso Un buscabina, tío de verdad Yo no sé... Una mierda todo, vamos Vale, esto es el círculo, vale, ok Vale Vamos a hacerlo ya tío, lo terminamos No lo tenía, yo creo que sí Sí lo tengo Vale, eh... Dame un segundo por favor Vamos a cambiar el título del juego, ¿no? Porque si no... Al final parodia Uy De Metal Gear Solid Mi gozo en un pozo total, eh Que que te diga Los buenos juegos de los viejos Venga, let's go Oh, que me ven Vale Ya estaba lo de los MS2 Joder Esto tiene engaños ya, eh Compañero ¿Aquí había alguien? Aquí no Al entrar me encontré de lleno con un soldado Ah, este... Sí Usted es que estaba borracho Estaba borracho como una cuba El cabrón Vale, vamos por aquí Uh, mira, un baño Al entrar me topé con un guarda Ah, hostia, pero... Hostia, vale Este que había que hacer ¿Quién coño eres tú? ¿Y dónde coño está tu uniforme? Este es con la respuesta Eh... Perdido No lo encuentro, señor Se debe haber perdido Serás inútil ¿Y no tienes otro más de repuesto? Sí, señor ¿Y dónde coño está ese otro uniforme? En la lavandería, señor ¿Y qué cojones hace tu uniforme en la lavandería? Estaba sucio, señor ¿Me tomas el pelo? ¿Desde cuándo se lleva la ropa limpia? En Texas le lavamos cuando se queda sola en pie, señor Joder ¿Eres de Texas? Solo hay dos cosas en Texas Cactus y gallinas Chavales, perdóname a todos, pero... Me da mucho ganas el tema de los juegos, su puta madre Yo que tenía ganas de jugar A ver los zombies Joder, pues claro que lo eres No Que sí lo eres No, no, no No lo soy Espera un momento ¿No era el sargento instructor Quien acabó llorando como una magdalena? Se está contradiciendo, señor Fox Sargento Ejecute a este mentiroso Sí, señor Pues muy bien Se desvierde ¿Me lo puedo saltar? Me puedo saltar a ese hombre, ¿no? Por lo que estoy viendo Nada más entrar en aquel barracón Me di cuenta que era diferente a los demás Para empezar, tenía su propio retrete dentro Que bola cara Tenía un escritorio de oficina Así que deduje que ese era el barracón ¿Pero qué color es este juego? Este juego es una parodia del Metal Gear Solid Está muy chulo, ¿eh? Te lo recomiendo que lo juegues o que lo veas A ver, si te gusta Metal Gear Solid Me ha matado Me ha matado Vale, hay que... Fíjate, ¿cómo era? Uy Aquí Eran las monedas Oh, level 6 Sí, señor Resistencia 50 vidas de vida máxima Buscado 70 maderas Vida máxima del tiro Está clarísimo Está clarísimo No, eso ni se piensa Vamos Mete dentro Vale Hostia, una granada, tío Casi me pillan, chaval Coño, una moneda Sí, sí Así se ponen las notas, ¿sabes? Vale ¿Y cómo salen de aquí? Uy, cuida Eres Fox, ¿verdad? Hostias Sabía que tarde o temprano pasarías por aquí Coño Soy Metralleta Mike ¿Estás preparado para enfrentarte a mí? Tú vas a huir como un cobarde ¿Huir? No me iré de aquí si no es pasándote por encima Pues prepárate a morir Machine Mike Oh, yeah I bet it Escóndete lo que quieras Esos sacos no durarán mucho Oh, tía Necesito bot de king, tío Todos son Mike Sí, sí, totalmente Ah, este tío es fácil, ¿eh? Matar a este hombre es fácil Ahí estaba el cabrón de la... Ahí estaba el cabrón de la metralleta Que me bloqueaba el camino Ahí estaba el cabrón... Ah, ¿no puedo salir? Vale, necesito coger entonces... ¿Qué hijo de puta es? Necesito entonces coger... Vale 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 Y si me subo... Ah, lo tengo que llevar a la granada Caso 30% Me ha dado yo con la pistola Vamos a ponernos a esto entonces Claro, es que necesitan la... Hostia, aquí hay más Coño No sabía que había tantas Joder, chaval Aquí hay un montón de granada Me cago en la puta Coño Llega a haber sabido No Uf, menos mal Claro, es que había aquí... No te lo quería decir Claro, es que a mí me va a haber nada Antes de enfrentarme a ese... Antes de enfrentarme a ese memo vacilón Dejé a todos los guardias inconscientes de... Claro, la puta Es un poco coñoso la parte esta, eh Voy a guardar otra vez Que ya lo hemos hecho todo esto Para no ser todo el proceso entero, tío Voy a poner unos churros de churros Uf, con chocolate ¿Tú sabes el tiempo que hace que no como churros con chocolate? Madre mía Para por lo menos un par de años Venga Escóndete lo que quieras Hostia, tío, hijo de puta Has caído en mi trampa He esperado un poco antes de agotar todas mis balas Para que pensaras que estaba recargando Hijo de puta Maldito seas ¡Qué cabrón! Otra vez me la has hecho, hijo de puta ¡Qué cabrón de mierda! Se llamó al parido, hijo de puta Escóndete lo que quieras Eso sí, no durará mucho Adorado el juego ¡Cuido mi metralleta! ¡Maldito seas, Fox! ¡Hijo de puta! ¡Maldito seas, Fox! Es que me he acordado con mis padres Lo que enseñaba muchas veces Lo sabía los domingos Comí uno Comí uno hace unos meses Y qué delicia Ya ve, tío Esos son placeres de la vida Es que no volverán Voy a curarme Cuando Si lo parto Me dan granada Por casualidad Vamos a partirla A ver si Ya era un par de años Que no me como Churros, tío Sí Y si cojo No, esto es muy lento, ¿eh? Hombre, un par de granadas Nunca vienen mal, ¿no? Ahí está Un par de granadas Nunca vienen mal, tío La verdad Vale Para cruzar esa puerta Llegué al parking norte Había varios camiones abarcados Y contenedores ¿Para qué quieres partirlos Si abajo vienen de sobra? Mal, ahí va Con número de serie 23398 También es verdad Es que es un polla, ¿no? Pero mitraleta Mike Podía estar esperando ¿Y cuándo te comes uno? Pues no sé, la verdad Tengo ni idea Llega la entrada norte ¿Pero qué coño? Venga, Fox Lánzame tus granaditas ahora Qué jodas, ¿no? Sí Aunque ahora me llamo Salpicadero Mike ¿Por qué salpicadero? Porque voy a salpicar Todo esto con tus vísceras ¡Ja, ja, ja, ja! Splash Mike Madre mía Espérate, compañero ¿Y no tengo nada? ¡Suscríbete! Ese tanque estaba muy duro Los cohetes apenas le hacían Hija puta Pero, ¿por qué no le atacó por detrás? Es el punto débil de muchos modelos Porque Primero quería comprobar Qué blindaje tenía Luego ya le ataqué por detrás Ah, no lo sabía yo eso Es verdad Es donde tienen el motor los tanques, ¿no? Puede ser ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, espera que cargue otra vez Que dispara aquí Toma por culo Perro ¿A qué loco? Tras acabar con el tanque Encontré el camión Y me escondí dentro Poco después Se puso en marcha Y salí para siempre De aquel campo de barracones ¿Y los militares No vieron raro Que todo estuviera destrozado En el parking norte? Supongo que se dieron cuenta Cuando ya estaba lejos Seguro que se lió Un buen pollo Pero el conductor del camión Debió percatarse De toda aquella destrucción Digo yo Bueno, ya sabe Cómo son los militares Se les pide cumplir órdenes Y se les prohíbe pensar Luego lo han desbloqueado Los barracones Venga, continuamos Coraje, tío Tío, de verdad Siento mucho El no haber traído El Dying Light De verdad Me da muchísimo caraje ¿Y el rollo Que me has soltado Antes de no huir en camión Para no contaminar? Pues porque la otra vez Iba a conducir yo En cambio Ese camión Iba a salir con o sin mí Así que estuviera o no en él Iba a contaminar lo mismo Ya Fox, ¿me recibes? Hombre Si es el paparazzi del cemento El paparazzi del cemento ¡Qué cabrón! Pero aún me gusta ¿Cómo va esa fuga? Progresando Me estoy alejando De la base Escondido en un camión Las comunicaciones Están que echan humo Los tienes bien cabreados, Fox Tengo un don Para cabrear a la gente Menos a ti Por cierto Disculpa por la broma Del cemento Tranquilo Mejor Te pediste Unas cosillas de atrás ¿Sí o qué? No pasa nada He visto cemento por todas partes, Robert Pero bloques tan grandes No Envía una postal Cuando llegues a casa, amigo Descuida Cambio de corto El camión por fin se detuvo Su destino era un pequeño puerto Que pertenecía a la base clandestina Al parecer el camión Llevaba carga Para ser transportada por mar Nada más llegar Escuché la conversación Entre el camionero Y el encargado del hangar Mike, verá, verá, verá ¿Puedes saber Qué coño me traen A estas horas de la noche? Señor, aquí tengo la orden Para un envío por mar Joder ¿Y por eso me despertáis? Ya le dije a su comandante Que las operaciones marinas Quedan anuladas Estamos esperando Las cabezas nucleares Y no admitimos Nada más Hasta nueva orden Espere ¿Ha dicho cabezas nucleares? Sí Eso fue lo que oí Que Dios nos ayude Eso es imposible Eso mismo me dijo El coronel Harris Vale, informe el coronel Harry Y de los misiles nucleares Nucleares Línea 2 Aquí Jesse ¿Me recibes? No Aquí Robert Aquí Jesse Cambio Coronel Harris ¿Está ahí? Aquí estoy Hijo En auto alterado ¿Se encuentra bien? ¿Dónde está? He escapado en un camión Y estoy... ¡Ey! ¿Qué pasa copla? ¿Cómo está, primo? Al militar ese al final Lo hace llorar Porque dice que es de Texas Y tú le soltas el rollo Luego tenías que firmar Permiso al militar Para evitar su ida Creo que nada más Claro, pero él No lograba conseguir eso, tío Digo, mira Paso de... De enfrentarme con el pavo ese ¿Sabes? ¿Estás seguro? Eso creo haber escuchado No puede ser No se pueden obtener Armas nucleares así por sí Están extremadamente controladas ¿Es posible que las hayan robado? No tenemos constancia De ningún robo en ningún país Si las han robado O algún país lo ha ocultado O ha sucedido Mientras me tenían cautivo ¿Y es posible construirlas? Esta gente tiene muchos recursos Necesitarían material radiactivo Y tampoco se puede obtener Además Haría falta un gran laboratorio De gente con muchísima experiencia Para crearlas Pues parece que esta gente Lo ha conseguido Si eso es cierto, hijo Estamos bien jodidos Coronel, oigo algo Joder, han puesto en marcha el motor He de dejarle Que tengo que salir Antes de que se vaya el camión ¿Cómo estás, tío? Oye, ¿qué? ¿Me gana de con el coche o no? Tienes ganas ya De llegar el coche, ¿no? Vale Linda de aquí, ¿no? Safe Venga, guardamos Granada Muchas granadas Me están dando a mí, ¿eh? Muchísimas granadas Me están dando Uy, qué bien Botequincito a tope Estoy a la cabeza nuclear, tío Eh, Leonard Mira ¡Es el preso! ¿Leonard? ¿Estos no se llamaban Mike? Estos no Mike no le pega a un ingeniero ¡Rápido! ¡Pide refuerzos! Para que se lleven el mérito de nuevo Ni hablar Ya estoy harto De que se burlen de nosotros Porque somos ingenieros Nos ningunean porque no llevamos un rifle Nuestra inteligencia es nuestra arma ¡A los controles! ¡Partiremos al preso en dos con la sierra! ¿Qué coño? Activando radial Chicos, sois ingenieros No juguéis a los soldaditos conmigo ¿Vale? No os haré daño Venga, dejadme pasar ¡No le hagáis caso, chicos! Está bien No sé qué tenéis en esos ordenadores Pero ir haciendo copias de seguridad Esos ingenieros testarucos Controlaban las sierras Desde las terminales Solo tenía que destruirlas Y con el jaleo que había en el hangar Alguna que otra explosión No llamaría la atención Eso sí Tenía que ir con cuidado De no matar a los ingenieros Y guardarlos En caso de que salieran heridos Joder ¿En serio? ¡Hijoputa! ¡Hostia, tío! ¿Cómo coño? Vale, espérate ¡Hostia! Vale Por lo fácil que es tirar Por lo fácil que es tirar El tirachina El tirachina Con el tirachina también vale No lo sabía que podemos usar el tirachina Pero es que igualmente Se ponía igual así ¿Cómo coño mato a ese tío? ¿Cómo coño mato a ese hombre? ¿Cómo lo mato, tío? Cohete Cohete De verdad que no sé cómo hacerlo ¿Cómo mato al tipo ese, macho? ¿Cómo coño mato a ese tío? 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 O sea, por ahí se puede subir Ente... Ente... Empeate tú Si, pero es que hay algo para pasar Tienes que intentar ir a la derecha Pero no sé cómo se hacía Claro, yo sé que por la derecha tiene que ser por cojones Pero... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué hijoputa, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón es de puto juego, tío! Vale Ya está, ya está ¡Muy hijoputa! ¡Cómo te la lías! ¡Ah, lo he hecho sin querer, eh! vale y ahora me falta el otro se puede partir se puede partir también y 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 ya me he enterado y 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 no sé cuánto tipo se ha pegado suscrito ya es Santi pero parece ser que la orden viene de arriba del todo un momentito se ha pegado suscrito durante 16 meses no está mal ¿no? 16 meses suscrito ten cuidado igual lo usan en tu contra lo tendré en cuenta por cierto tengo algo que contarte sobre tu cemento no me jodas que los has encontrado tío eres la puta bomba no no sé dónde están pero sé que los han usado como sarcófagos ¿sarcófagos? ¿como el de tu mercamón? ¿has fumado algo Fox? no hombre me refiero a un contenedor grueso para que no escape la radiación ¿radiación? Dime que no son cabezas nucleares lo son los han traído de un submarino soviético hundido joder Fox por eso tanto secretismo y vigilancia alégrate Robert tu captura ya no ha sido por algo mundano sino por un escándalo nuclear puntualmente joder 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 esta noticia es la puta bomba literalmente si lo es mantenme informado amigo quiero saberlo todo de acuerdo Robert cambio y corto hablando por cierto de Tutankamón chicos el otro día estuve viendo un vídeo sobre estuve viendo un vídeo sobre la la historia de Tutankamón tío sobre la bueno sobre la maldición un punto verde de reciclaje hacía rato que buscaba uno para qué demonios quería un punto de reciclaje para deshacerme de algunas cosas pero y por qué no las dejó simplemente en el suelo acaso tengo pinta de ser el clásico guarro que tira la mierda en cualquier parte estando supuestamente en una base militar enemiga sería comprensible yo no renuncio a mis principios al primer problema que se me presenta ya entiendo por otra parte para qué deshacerse de objetos que luego podrían serle útiles porque cuanto más posees más esclavo te vuelves de tus propios y a mí nada ni nadie me esclaviza así que me desprendí de lo que ya no necesito oye tío que bueno conocen los minimalistas como usted minimalista yo de dónde ha sacado esa estúpida idea mírese tiene cara entre cabreado y decepcionado vamos cara de tener relaciones minimalistas pero como se atreve relájese sargento es evidente que intenta el señor fox llevamos un buen rato con su historia estamos cansados incluso algo crispados así que el señor fox aprovecha para intentar sacarme de mis casillas con temas personales para que acabe agrediéndole y así librarse por abuso de autoridad o algo parecido pero eso conmigo no le va a funcionar señor fox mire me sigo de 2018 estoy acostumbrado a interrogar a chile como usted joder me he pillado oficial un meme y que sinceramente te has dejado mucho dinero en mi y me siento mal eh como siempre te digo que lo sepas yo en fin prosigamos decía que se deshizo de algunos objetos papel ? carne ostias joder bueno la verdad que si ostias si hemos dejo cosas aí es para que puedas cobrar vale pues en teoría incluso te he donado en la donación de la descripción del steam también es verdad por paypal sí sí es verdad la razón no te falta vale en teoría vale pues no sé ahora mismo lo tengo que hacer creo que tenemos que hacer entramos en el submarino hostia vaya locura no? vaya locura no? Puedo hacer explotar Las cabezas nucleares No se que te conoces No digo nada A ver Yo... Vamos a intentarlo Ah pues no, eso no ¿No te dieron algo? Hostia coño la llave cojones Si es verdad Ni me acordaba tío Ni me puta acordaba Es la llave del submarino seguramente Hostia chaval vaya cogida Vaya auténtica cogida macho Te digo Hostia tío vaya Se me ha ido totalmente Vamos a ver ¿En serio? Resulta que también sabe pilotar minisubmarinos Que va, no tenía ni idea Pero me leí el manual de instrucciones Sabe leer ruso Para nada El minisubmarino era americano El manual estaba en inglés He de admitir que ese minisubmarino era la hostia No tuve que preocuparme ni de las baterías Ni del oxígeno Ni de la profundidad Además el manejo era muy sencillo y fiable Y el interior muy confortable Naturalmente Es un producto americano ¿Qué esperan? Si, pero ya sabes Cómo son los vehículos americanos Explotan con cualquier golpecito Lo he visto en películas Cientos de veces Por cierto El video que subió mi canal de YouTube Lleva con 3000 Wow Sigue subiendo Que bien, que bien Izquierda Izquierda derecha arriba Lleva por la mano del submarino ¿Esas cadenas de qué coño son? Esas son bombas ¿Explotarán? No Vale Vamos a ver qué hay aquí Hostia, mate Mira Para mear Partea guardada Vale Bajamos Hostia, tío ¿En serio? ¿Cómo que ha flotado, macho? Puede ser que Le hemos dado muy fuerte ¿No? No ¿No? No 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 Me había pasado tío, pero me voy a reventar. Vale, a esto hay que mejorarle o ponerle algo, ve tú, es imposible que no, tengo que explotarlo de alguna manera. Sí. Gracias. 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 por si acaso joder bien coño hostias que música más relajante por dios estoy súper concentrado te voy a sentir que va tuve algo de compañía aunque con yo vale voy con poca vida y sentirte muy solo llegaste aquí hostia hija puta no debía sentirte muy solo como me la le doy tío ah vale ya lo entendio ya lo entendio ya lo entendio ya lo entendio no ya lo entendio pilla el patrón de ataque si, si, si es justo de fácil es que no me estaba dando cuenta cuando le estaba atacando cuando le estaba haciendo daño vale sanitario incrementa el máximo de botiquines es más 4 dormir mejorado duermes a los guardas en la mitad de tiempo y los arrastras más rápido uff el máximo de botiquines es más 4 osea llevo 6 y me podría llevar 10 ¿no? me voy a llevar este vale logro de bloqueado problemas de ingeniería allá vamos parte 7 los muelles de los muelles de boom esto le encanta cuando se notaba explicando como en la cena estaba un poco agitado ah y estaba lloviendo guardando allí bajo aquella lluvia y con el frío que me calaba hasta los huesos pensé en qué podrían haberle hecho al coronel según Robert iban a trasladarlo sería una inspección rutinaria volvería a su celda encontrarían su walkie vale que era un viejo pesado y exigente pero estaba muy preocupado por él he escrito mal parodia tío qué grande soy coronel ¿qué ha pasado? ¿está bien? estoy bien gracias señor Fox pero soy general no coronel espera ¿eres el general X? así es señor Fox ¿sabe? se ha vuelto muy famoso por aquí tenía curiosidad por conocerle así que he aprovechado el walkie que escondía el coronel para hablar con usted ¿qué le ha hecho el coronel? no se preocupe por él está en buenas manos salude coronel Fox huya no escucha a este bastardo coronel no le haga caso está muy alterado sí, sí señor Fox le desearía una feliz fuga pero me temo que sabe demasiado tarde o temprano le atraparemos eso lo veremos general vamos a poner parodia ¿no tío? parodia que me da algo tío en los ojos venga vamos allá calla aquí uy un bate logro desbloqueado los muelles de boom vale partida guardada ¿qué hora es tío? a las 12 y 20 ya tío ¿pero por qué pasa tan rápido el tiempo macho? ¿a vosotros pasa lo mismo? tu puta madre esaelle un No quieren que los mate. Vale, podemos hacer el truco de la moneda. He oído algo, coño, una moneda. Me cago en su puta madre. Cabrón. Coño, una moneda. Coño, una moneda. Ya está. Esto que es. Si me dan granada. Vale. No sé a dónde da eso, pero... Antes que eso vamos a ir por otro lado. Vale. No, no hay nadie aquí. Un barco precioso. Sí, señor. Y vuela como el viento sobre las olas. ¿Es suyo? Así es. La cuido como si fuera un tesoro. Te la compro. Esta preciosidad cuesta 50 millones de dólares. Me cago en Dios. Quiero que puedas pagarlo. ¿Solo 50 millones? Vaya, no llevo calderilla encima. Espera que voy al cajero. La huida me iba a costar mucho dinero. Así que busqué en los containers. ¿Por qué en los containers? Es donde se suele esconder el dinero de contrabando. ¿En serio? Compro... Nada que aportar. Nada que aportar. ¿En serio, tío? ¿Buscando por los de estos? Nada que aportar. Estarán los del final, supongo. Sí, sí. Los dos te están diciendo, coño, una moneda. Nada que aportar. Aquí no hay nada que aportar. 10 millones. Aquí no hay nada que aportar. Aquí no hay nada que aportar. Nada que aportar. Aquí no hay nada que aportar. ¿Esto ya lo he mirado yo? Aquí no hay nada que aportar. Esto ya lo he mirado yo. Hijo de puta. Vale, vamos a curarnos. A mirar contenedores. A mirar contenedores. ¿Cuánto tengo ya? 40 millones de dólares. En billetes de 20, 50 y 100. Vale, me faltan... Me faltan 10. Tengo dos orinales vacíos, ¿eh, chicos? Puedo guardar perfectamente. Aquí tienes la pasta. ¡Joder! ¡Joder! ¡Cuánta pasta! ¡Esa chatarra es toda tuya! ¡Ten las llaves! Vale, compro el buque por 50 millones de dólares. Y así compré la barca en la que finalmente huiría. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Si no le hubiera partido un rayo! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Por qué me das la llave! ¡Quiero mi pasta! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡No se admiten devoluciones! ¡Mierda! ¡Mierda! Busca la malación para huir. Una embarcación, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! Granada. Son tocapelotas los notas estos eh. Voy a esperar a que pase otra vez Y le voy a tirar a la granada Nada, no explota Oh, gilipollas esto 50 millones no es nada, chavales Madre mía Venga, continuamos Voy con la pistola, aunque tenga dos balas solamente Porque tengo muy poquitas balas Por si acaso los abro Hostias Madre mía Eso mismo le estoy diciendo Ya Y ahora me contará que no huyó Que se enfrentó a él Así es Me enfrenté a ese monstruo de metal Porque me lanzó sus misiles Y a mí nadie me lanza sus misiles sin permiso Nuclear sub Sin puto sentido, tío Esto con el cohete Me confundió No No No, no. Pero ya no me da hostia Joder tío Por lo fácil que es O yo soy muy malo Por eso me dan tantas cosas Esta gente Venga si venga A ver puedo partir Y Ya como me da eso tío Ya como me da eso tío No tío Me cago en la puta Pobre que lástima Madre mía Yo no entiendo nada pues pues es eso Entonces tampoco son dando 50 millones Solo es la vida de lo que cobra Mbappé al año Claro coño Mbappé Tú le dices Mbappé 50 millones que son para ti Y te dicen bah esos calderillas Al igual que a Cristiano Ronaldo a mi si sabes Para ellos calderillas Mira Para nosotros pues En la vida vamos a cobrar eso En 100 días no cobramos eso Ya te lo digo Ya te lo digo Ya te lo digo Pero como me da tío La polla vamos Ya te lo digo Bueno No te lo digo 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 ¡Gracias! ¡Cállate! 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 ¡Al final voy a ir a Rodazón y les voy a meter tres pollasotas! ¡Los que traban ahí! ¡Es que, Dios, me va tan mal! ¡No me entero de nada! ¡Que te va mal el internet te refiere! Uff, menos mal ¿Te da mal el internet? Pues a ver, dependiendo de donde viva Si vives muy alejado de lo que es la ciudad y tal Puede ser por eso, ¿eh? Desde que entregaste la cifra de la mina no pude ver nada ¿En serio? Joder, ¿eh? ¿Me recibes? Te recibo, Robert Pues no, es que me la p... Cuando lo tengo que tener ahora Empecé a cobrar 100 millones al año Me parece que ahora me lo sentí Y yo no soy de Madrid Madre mía ¿Cien millones al año, tío? Buen cabrón, me ha lanzado sus misiles No sé por qué juega más al fullo ese chaval, ¿eh? ¿Con 100 millones? Trabaja dos o tres años y ha tomado por culo Hablando de cargas nucleares He averiguado que las están manipulando En un edificio llamado Omega Joder, si no se les detiene Estos cabrones van a hacer una matanza Pues no seré yo quien lo haga Entonces, ¿quién lo hará? No lo sé, Robert Pero ahora mismo no necesito otro coronel Que me reclute para salvar el mundo Ahora lo que necesito salvar es mi culo Y en cuanto encuentre Aunque sea una colchonita de playa Me largo de aquí Sí, sí, me va a faltar No es normal Me voy a tener que cambiar de compañía Sí o sí Yo estoy en low-wee, tío Y me va súper, súper bien, la verdad Me va hiper, mega bien He oído Mike ¿Estás bien? Vale Me va hiper, mega bien, tío Estoy súper contento con... Dentro de ese hangar encontré lo que estaba buscando Embarcaciones en las que largarme Busca la margen de un barrio Un Zodiac y un Hovercraft Las Zodiacs son más rápidas y maniobrables que los Hovercrafts Pero los Hovercrafts al no tocar el agua Pueden pasar por zonas donde las Zodiacs no pueden ¿Cuál cojo, chico? ¿Iquiera o derecha? ¿Iquiera o derecha? ¿Cuál cojo? Decídmelo ¿Qué millones es nada, chiqui? ¿O eran mil millones? ¿Mil millones? ¿Quién cobra mil millones, tío? Venga, decídmelo ¿Qué cojo? ¿Quién o derecha? ¿No decir nada? Al revisar el Hovercraft me di cuenta ¿Ah? ¿GSL? ¿LVE? No sé ¿Qué le faltaba a la gasolina? ¿Ah? Llegar depósito Al revisar la Zodia que me di cuenta Que no tenía la cuerda para arrancar el motor Usar cola para arrancar el Zodiac Y... Bueno, y como... Ah, tengo aquí la gasolina, ¿no? Ya Listo Y quiero derecha Para mover el Hovercraft RP Para disparar un misil ¡Tia, tío! Black Zunder Madre mía ¡Ostia, toma por culo! Estoy pendiente Del avión Y del... Y del alerto, tío Puta madre Puta madre Venga Venga Me cago un tío, tío Se me va para el lado Se me va para el lado Está tan pega a la cámara, tío Que no me da tiempo a ver bien el mapa, ¿sabes? Hijo puta Uy, joder, tío He dormido nueve horas hoy ¡Gracias! ¡Vamos,ops Tío Vamonos Carajo Boss Def wearing Boss Def wearing Vamonos ahí Ahora creo que bien, tiré de mi informe interior y reinicié el router Pero aún así, esto es una mierda Pero es solamente con tu internet O sea, tú te pones desde tu ordenador y te vea igual Mil ojos te vigilan El enfrentamiento con aquel helicóptero me dejó prácticamente sin gasolina Usé toda la que había hasta quedarme sin Tras pararse el motor, usé mis propias manos como remos para avanzar Las pirañas y los cocodrilos intentaban comerse mis manos Pero por fortuna divisé un pequeño embarcadero al que pude llegar sano y salvo Vaya, es usted un hombre con suerte, señor Fox Y desde Moly y PC me va mal Pues... Ah, mira, una caña de bambú Parece que vamos a fabricar cervatana o algo Por favor, no me mate ¿Por qué iba a matarte? Espera, tú no eres uno de esos cabrones Es más, yo estuve en balafón y me quité, tío Ahora estoy en low y me va súper bien Esos cabrones no paran de meter vallas Se piensan que el bosque es suyo Así que las corto para que se jodan No tendrás alguna camioneta para salir de aquí Tenía, pero me la quitaron El viejete me contó varias cosas sobre el lugar Como que era una zona incomunicada, sin carreteras ni pueblos cercanos Y sobre todo me contó cosas sobre lo que estaba a punto de descubrir Ahí, escondido en mitad de la jungla Se extendía un recinto plagado de cámaras El nivel de seguridad era enorme Como la finca de un capo de algún cártel Y no era de extrañar En el centro de ese recinto tan vigilado Estaba el edificio Omega El corazón de la Operación Jericó El viejete me contó que había visto aterrizar algunos alicones Los helicópteros en la azotea de ese edificio Así que decidí entrar a ver si podía Yo estoy con Movistar y eso que digo es solo Movistar, otra igual, tío Movistar Yo estoy con Lowy, tío, y súper bien Sin ningún problema Llego el edificio Omega sin que salte la alarma Mide algo menos de 2 metros Combinar La puerta estaba cerrada con una cadena Bueno No había nadie fuera Por lo que no podía conseguir la llave del candado Mi única opción era cortar la cadena con unas tenazas Pero... ¿De dónde podría sacar unas? El hombre, tío Madre mía, tío Le pegaste a ese pobre abuelo para conseguir... Hostia, tío, qué lejos Antes me iba bien, pero ahora... O no, estuve como... No, 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 no He dicho, le pagué No le pegué Puedo cambiar ahora Ya que se negaban a ofrecer una tarifa más barata Con Oran me iba a regular Hasta que vi que Vodafone tenía oferta Y decidí cambiar Fue un error Yo con Oran duré dos días Gracias, abuelo Yo con Oran duré dos días El tiempo de contratar El tiempo de llamar La que me vienes a poner el ruto Y nota no vino Y me quedé en plan Bueno, pues nada Me quedé en por culo Servicios técnicos de Oran Malísimos, ¿sabes? Pero malo, malo Un váter Vamos a guardar Ahí está Vale, ¿qué hay aquí? Entonces solo tenía que llevárselo De la zona de visión Efectivamente Es como volver con la E Pero la gente estaba buena Y ahora se puso fea Hiciera lo que hiciera La cámara siempre tenía que ver a Mike Sí, sí Guarda la partida meando Siempre meas O en un retrete O en un cuenco para mear Y luego vacías el meado, ¿sabes? Pero espere Si me lo está contando Es que lo consiguió ¿No es así? Pues sí Finalmente conseguí burlar la cámara ¿Y cómo lo hizo? La cámara tenía que ver a Mike Así que creé una copia perfecta de él ¿Un clon? Sí La copia era tan perfecta Que nunca supieron Que estaban viendo un clon En cuanto la cámara Enfocaba hacia otro lado Di el cambiazo Vale, necesitaría esto ¿No decía que no hizo saltar la alarma? Se está contradiciendo Fuck Sargento Ejecute a este mentiroso Sí, señor Oh ¿Y qué me tengo que poner yo? Ah, coño Es verdad Tiene A lo digo Lo mejor el clon se refería a yo mismo ¿Sabes? Una paranoia Aquí no puedo Cabrón, tío Uniforme Uniforme Ese uniforme me serviría más tarde Para crear un falso Mike Dígame, señor Fox ¿Por qué no se puso un uniforme? Es decir Tuvo ocasión de quitarle el uniforme A cualquier guarda Desde el principio De esa manera Podría pasar desapercibido Como otro guarda más ¿Por qué no lo hizo? Porque no quería acabar siendo uno de ellos ¿Cómo? Pero si es solo ropa Un disfraz Así se empieza Vistiendo como ellos Luego comiendo como ellos Durmiendo como ellos Pagando tus impuestos como ellos Acabas leyendo su literatura Recitando su poesía Y poco a poco Te vas hundiendo Más y más en su sistema Hasta que acabas convertido En uno de ellos No podía permitir Que eso sucediera La ida de pincha Que tienen nota Vamos a guardar Que no me fío de mí No me fío de mí mismo Son las 12 Hostia Allá mismo me tengo que ir Ese uniforme Me serviría más tarde Para crear un falso mic Dígame, señor Fox ¿Por qué no? ¿Por qué no te lo pones, tío? ¿No decía que no hizo saltar la alarma? ¿Por qué no se lo pones, tío? ¿Por qué no se lo pones, tío? Ese uniforme me serviría más tarde Para crear un falso mic Que sí Ese uniforme me serviría más tarde ¿Por qué no? ¿Qué pasa? No decía que nos hizo saltar la alarma Piensa que es un juego de parodia Piensa en la parodia Piensa en la parodia, tío No te entiendo ¿Cómo? Piensa en la parodia O sea, tengo que pensar en lo cachondeo, ¿no? Lo que viste en los malos Hostia ¿Cómo haces un clon de maíz? Vale, creo que lo he entendido ya ¿Puede ser? Ese uniforme me serviría más tarde para crear un fa... Ese uniforme me serviría más... No ¿No decía que nos hizo saltar la alarma? Se está... No lo entiendo, tío A ver... Ya sé a qué se refiere ¿Cómo haces un clon de maíz? Cogiendo a maíz, ¿no? Obviamente Ese uniforme me serviría más tarde... Es que lo pillan, tío Aunque diría que falta algo ¿No decía que nos hizo saltar la alarma? Se está... Falta algo No sé, tío Aquí hay algo ¡Ah! ¡Coño! Al abuelo, seguro Ver... Ah, no Mierda No, al abuelo no Digo, a lo mejor al abuelo lo he visto de... ¿Sabes? Hostia, mierda No decía que nos hizo saltar... Vale, ahí no, eh La cámara de ahí pasa junto Vale ¡Cordel! Vale Puede ser esto No decía que nos hizo saltar... No sé, tío No sé, tío ¿Vos, tú viste el adulto? ¿Cómo, carajo? Uniforme, lo que viste en los malos ¿Viste el adulto? No sé, tío Vale, ya mirad ahí si me he dejado cosas, tío. Que a lo mejor me he dejado cositas o algo. ¡No! ¡Me cago en la puta madre! ¡Joder! Con lo fácil que es. ¿No te decía que no hizo saltar la alarma? ¡Se está co-! Vale, ahí tenemos cuerda. A ver si me he dejado aquí algo, tío. ¿Qué va, hermano? Usted está explorando. Tendría que tener la cuerda, pero... ¿Será aquí? ¿Ese uniforme me serviría más tarde para crear un falso mic? Para crear un falso mic. Un cordel. ¿No decía que no hizo saltar la alarma? Crear un clon de Mike. ¿Un puto clon como coño se hace, tío? ¿Ese uniforme me serviría más tarde? Tío, de verdad que no caigo, ¿eh? Estoy ahí dándole vuelta al tema. Mide algo de dos metros. Combinar... No. Estoy aquí dándole vuelta, tío. ¿Esto qué es? ¿El cordel? Cago en la puta madre. Cago en Dios. ¿Viste que era fácil, macho? ¿Viste que era fácil? Me cago en los muertos. Yo aquí peleándome, tío. Digo, ¿y cago en la madre que me parió? Me cago en la madre. ¿Viste? ¿Viste? ¡Suscríbete! 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 ¡Electromagnética! Esto supongo que es para... Para hacer que se desactivan las cámaras de seguridad, digo yo. Vale, vamos a guardar otra vez por si acaso. Necesitaría durante 3 segundos cualquier aparato electrónico. ¿Está funcionando? ¡Tu puta madre! No decía que nos hizo saltar la... Vale, vale, vale. Cualquier aparato electrónico sí, pero todo funciona. No sé si lo ha hecho, ¿no? La cuestión es... ¿Es por aquí? Tiene que ser por aquí por cojones. Ahora sí. ¡Hostia, qué cabrón! Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, son 3 segundos. 1, 2... 1, 2... 1, 2... No. Vale. Ahí estaba La entrada al edificio Ese sería el último lugar Que pisaría antes de escapar ¿Quién es? ¿Quién voy a ser? Soy Mike ¡Abre, joder! Espera, que lo comprobamos ¿Pero qué? ¿Tú no eres Mike? Joder, ¿en serio? ¿No decía que no hizo saltar la alarma? ¡Hijo de puta! ¡Ay, mierda! No decía que no hizo saltar la alarma Vale, quería comprobar si... Si ahí había cosas hasta a mí Ay, mía, me están matando un montonazo de veces hoy ¿Cómo lo has visto, tío? No decía que no hizo saltar... I don't understand you, bro Pero bueno, si creen que me han visto Pues nada, me han visto Vamos a ver ¿Quién es? Eh... Pipi, Mike... Vamos a darle pizza Traigo pizza para... Mike Soy yo, pero no he pedido pizza Hijo de puta madre Ya la han vuelto a cagar en la pizzería Deben haber repetido su último pedido Si es que no se aclaran con los pedidos Y con lo lejos que está esto ¿Seguro que no la quiere? Está recién salida del horno Espere, muéstrame la pizza Enséñela a la cámara Vaya, esto... Creo que me la he dejado en la moto Menudo despiste Ahora vengo De aquí no sales vivo, impostor Cago, un tío ¿No decía que no hizo saltar la alarma? A que tengo que ir al cubo de basura ese que está ahí Estoy viendo venir De aquí no Anda que no Anda que no, chaval ¿Quién es? Traigo pizza para... Mike Soy yo, pero no he pedido pizza Me cago en todo Ya la han vuelto a cagar en la pizzería Deben haber repetido su último pedido Si es que no se aclaran con los pedidos Y con lo lejos que está esto ¿Seguro que no la quiere? Está recién salida del horno Espere, muéstrame la pizza Aquí la traigo Sí, la veo ¿De qué es la pizza? Rúcula Margarita Hostia, tío En serio Tengo que mirar de la que era, tío Es una pizza de cuatro quesos ¿Es una broma? Soy intolerante a la lactosa Además, no era igual que mi último pedido ¿Por qué la pizza es diferente? No sé ¿Igual es para otro Mike? Espera Tú no eres el repartidor de siempre Joder, ¿qué es lo que me gusta? Me cago en su puta madre, tío ¿De qué es la pizza, tío? Estudié detenidamente esa caja de pizza Cada detalle Cada pista Cada molécula Finalmente pude deducir Que alguien la había usado antes Para introducir algo en el edificio Omega ¿Una pizza? Correcto De pepperoni, para ser exactos Vale, ya me han visto No decía que no hizo sal Caga con diodo Que me iba a pegar aquí para hacer esto Tío, yo mismo Me tengo que ir ya mismo, tío Caga con diodo No No Venga, quitarse ya las dos, hombre Chilli Pizza Rúcula Margarita Margarita La que no lleva nada Lleva tomate, mozzarella y orégano No me jodas, eso lo llevan todas ¿Me has traído una puta pizza sin nada? ¿Me has visto cara de gilipollas o qué? Además, me da igual que mi último pedido ¿Por qué la pizza es diferente? No sé, igual es para otro Mike Espera, tú no eres el repartidor Me cago en la puta madre, tío ¿En serio? ¿Tiene que ser rúcula, tío? ¿No decía que lo hizo saltar la alarma? De verdad, tiene que ser rúcula, macho Joder, qué asco, de verdad, ¿eh? Estudié detenidamente esa caja de pizza Cada detalle A ver qué dice Cada detalle Cada pista Cada molesta Finalmente pude deducir Que alguien la había usado antes Para introducir algo en el edificio Ha dicho pepperoni, ¿no? Una pizza Correcto De pepperoni para ser exactos Es que me cago en su puta madre, vamos Si te lo digo Espera, espera ¿Quién es? Pizza Traigo pizza para Mike Soy yo Rúcula, tío, ¿eh? Es una pizza de champiñones o rúcula ¿Qué es la rúcula? Es una hierba verde italiana de sabor interesante ¡No! Joder ¿No será esa pizza que parece que lleva césped? Bueno, es verde, sí Es que tengo cara de oveja Además, no era igual que mi último pedido ¿Por qué la pizza es diferente? No sé ¿Igual es para otro Mike? Espera Tú no eres el repartidor de siempre ¡Joder, eres un impostor! Sí, tío Estaba la opción de pepperoni No he leído nada, tío No decía que no hizo saltar la alarma Hijo puta, tío Mira, tío Nada más que voy a entrar aquí Ya me voy, tío Quiero entrar Tío, de verdad Esto es un cachondeo Vamos ¿Cómo se está quedando conmigo, macho? Estudie detenidamente esa caja de pizza ¿Cómo se está quedando conmigo, chaval? El puto juego, tío Vamos, vamos, vamos Me cago en la madre que me parió No puede ser, tío Joder, tío Con la prisa ¿No decía que no hizo saltar la alarma? Se está contradiciendo Las putas prisas que he tenido, tío Sí, sí, elige pepperoni Luego me cuenta Estudie detenidamente esa caja Vamos, pepperoni Es la que me queda ya última, vamos No me jodas El puto juego este Esto es lo que pasa por las prisas, ¿sabes? Pizza Traigo pizza para Mike Pepperoni Es una pizza, pepperoni Vale, es la que me gusta ¿Seguro que está recién hecha? No veo salir humo de la caja Esto... Porque he tapado los agujeros de la caja Para que no se enfríe por el camino ¿Me tomas por imbécil? Esa pizza está fría, subnormal ¿A quién llamas subnormal? Subnormal Sal aquí fuera y dímelo a la cara Joder, tú no eres pizzero, eres Fox Mierda ¿Qué cojones, tío? No decía que no hizo saltar la la... De verdad, tengo que elegir... Estoy por el tema del orinal, tío Esto ya es para qué coño, eh, tío Los de fuera ¿En serio, tío? ¿El extintor es ese, tío? Estudie detenidamente Y cago en los muertos de Satán ¿En serio? ¿Cómo hago ahora? Desde aquí No Desde aquí ¿Cómo lo hago, tío? Vale, desde ahí es Justamente en el filo Es justamente en el filo, ¿eh? Traigo pizza para Mike Es una pizza pepperoni Vale, es la que me gusta Hijo puta, tío Puta mierda, tío Ay... Milos o te ve y la parte 9 del corazón de Jericó Chavales, lo vamos a dejar aquí Tras cruzar la puerta entré en el edificio Omega El corazón de la operación Jericó Era un lugar oscuro Frío, industrial Con contenedores y barriles por doquier A la derecha estaba la habitación desde donde se controlaban las cámaras exteriores Y cómo no El capullo de turno que las controlaba A quien engañé con la pizza para que me dejara entrar Y que evidentemente venía a buscarla La realidad iba a darle un duro golpe en toda la cara Dame la jodida pizza y lárgate Claro, aquí tiene, amigo No soy tu amigo, imbécil ¿Pero qué coño? Si no pesa una mierda Hijos... Cada vez hacéis las pizzas más finas y con menos cosas encima ¡Está vacía! ¿Dónde coño está mi pizza? Fíjate bien en la cara interna de la tapa ¿Qué le pasa? Ya estaba dentro del edificio, Mega Solo tenía que llegar hasta la azotea Y rezar por que hubiese un helicóptero en el que huir Hostia, tío Bueno, chicos, pues aquí lo vamos a dejar Se acaba de guardar partida, ¿vale? Sin problema Y ya, como siempre, muchísimas gracias a todos Muchas gracias a ti, Normal, por esa subregalada Y por esos bits donados La verdad, les agradecéis muchísimo Me tengo que ir Tengo que irme a una barbacoa con los amigos y tal Así que, bueno, creo que ya os llega un pelín tarde Pero, bueno, no os pasa auténticamente nada Porque está aquí al ladito Así que, bueno, veréis a lo mejor algunas historias en Instagram y tal Pero, bueno, chicos, muchísimas gracias a todos No sé si haremos directo por la tarde o noche ya No creo porque me relearé muchísimo Y, bueno, lo he dicho que sí Mañana domingo sí vamos a hacer directo Tanto por la mañana Sobre la hora que hemos empezado hoy Y tanto por la tarde también En teoría jugaremos a algo Sobre las 6 6, 7 de la tarde Intentaremos estar jugando a algo, ¿vale? Así que nada, chicos, de verdad Muchísimas gracias a todos Nos vemos hasta la próxima Disfruten del sábado Disfruten de este bonito día Que nos trae el universo 27 de agosto Y nada, chicos Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias.